El Club Barranqueño de Fútbol Infantil viajó a Melgar donde participará en una versión más del Mundialito de Evento que se hace cada año. Recordemos que el Club Barranqueños en el 2019 fue el campeón del torneo luego de una vibrante final en la Costa Caribe colombiana. Los dirigidos por el profe William Fonseca se han preparado de la mejor forma para ser protagonistas de este Mundialito. El Club de la Ciudad será una de las cartas del departamento santandereano en esta cita que reúne a más de 100 equipos. Barranqueños viajó con una nómina de 12 jugadores.